A las 12 del mediodía se levantó una gran columna de humo que provenía de la Sierra de Zapalinamé, a la altura de la colonia Parajes de Santa Elena, al sur de la ciudad de Saltillo. Las autoridades de bomberos y protección civil reportaron que se trataba de un incendio controlado por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y no se trataba de un incendio forestal. Desde varios kilómetros de distancia y diferentes puntos de la ciudad se podía observar una fumarola negra que hacía pensar que la sierra se quemaba. Al acercar el lente de RSG a la distancia más corta que se pudo, se apreció que la fumarola estaba en un solo punto de la Sierra de Zapalinamé. Fue cuando se confirmó que era una quema controlada por parte de personal militar. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSG informó Eduardo Hernández.